¿En qué pensás? En nosotros En vos pienso En el linda que sos En todo lo que me gusta estar con vos En todo lo feliz que me haces Te amo ni Yo también te amo Viste que al final íbamos a poder estar juntos, tranquilos Sin que nadie nos moleste Sin que nadie se meta Y que íbamos a poder ser felices Sí Sí, pero... No sé A veces me da un poquito de miedo, ¿sabes? ¿Qué es lo que te da miedo? Perderte me da miedo Es demasiado lindo todo esto Yo ya no podría vivir sin vos, ¿sabes? Sin los chicos Nena Vos no me vas a perder nunca en tu vida Y no va a haber ni cinco minutos que te van a pasar sin los chicos y sin mí, jamás Gracias ¿Por qué gracias? Por hacerme tan feliz No No Yo sí me quiero quedo Abrazadita a vos Quietita Este es mi lugar, ¿sabes? ¿Para qué ahora? ¿Quién es? Soy yo, Martín Rosita, me vas a parar Pasá, Rosa No, 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 pero el hijo estaba cerrado con llave Es que me iba a parar A cerrar la puerta con llave ¡Ay! Sí Este, perdone que nos moleste, pero está Alfredo abajo y es urgente, tiene que hablar contigo ¿Pasa algo? No parece que tiene que ver con algo de la adopción de los chicos Perdóname que vine así de improviso, pero apenas me llamó el secretario del juzgado para decirme que tiene novedades, no pude esperar Vamos, Alfredo, que novedades, cortale con las expresiones, que me pone nervioso Déjalo hablar, déjalo hablar Eh, bueno, vos viste que siempre la jueza fue reticente ¿Por qué me hablan difícil? ¿No sabe que tengo problemas con el idioma? Monita, por favor, es un tema muy importante, son las palabras que se usan, por favor, yo te explico después Con respecto al pedido de adopción de los chicos Sí La jueza pidió licencia No, ¿cómo que pidió licencia? Pero que hay que empezar todo de nuevo Ah, no, viejo, yo me siento que estamos meados por un elefante ¿A qué pusieron a leer la jueza? A Sacomano ¿Marcelo Sacomano? Perdón que interrumpa, ¿quién saca la mano? No, no, Sacomano, Monita Marcelo Sacomano es una persona que juega hace 16 años con Alfredo al Golfo Ah, lo felicito, ¿eh? Que hace 16 años que Alfredo lo deja ganar cada vez que juega Y yo le preguntaba por qué ¿Qué dijo? Va a dar lugar al pedido de demanda de los chicos Y que por lo pronto no se los va a dar a Constanza ¡Vamos, viejo, una buena, carajo, bien! ¿Dijo algo más? ¿Con mi pedido de adopción? A tu pedido de adopción Dijo que no ve ningún inconveniente Y que podés pasar por el juzgado cuando quieras para firmar los papeles Alfredo Los chicos son tuyos No, 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 no Nuevo a la ría. Qué loca. Y a todas las brilas, tranquila. Sí, a todas las familias. Qué amor. ¿Qué vamos a hacer? Yo acá, corazón. Sí. Grupo Quesada. Hola, Coquita. Tengo notición para contarte. ¿Estás preparada? Esperá. Ahora sí, ¿qué pasó? Salió la adopción. Para la ley ya somos hijos de Martín. Ay, qué bueno. No sabés lo que me alegro, tesoro. Bueno, ya que te gusta darle la lengua, avisaré a todas las chicas de la oficina y a los clientes de Martín. Pero a todos, ¿eh? Sí. Mirá, voy a hacer ya mismo una cadena de mails, una panfleteada y se van a enterar hasta en la luna, corazón. ¿Y quién vive en la luna? Y acá varios. Pero no te preocupes que yo me encargo. Un beso grande para vos y tus hermanitos, tesoro. Te felicito. Chau. A Martín le dieron la tenencia de los chicos, chiquitina. ¡Qué alegría ya! Sí, son una familia con la mona y todo. ¡Viste, la monita Martín y los chicos! ¡Qué lindo, che, qué sueño! Yo sabía que iba a terminar así. Sí, claro. Pero viste que uno tiene la ilusión de hasta último minuto, ¿no? Y sí, de enterarse, viste. Qué cosa linda. Tener una familia. La verdad. Mirá cómo tiemblo. Tener una familia con la monita, ¿no? ¿Qué? ¿Qué no podemos hacer? Ya está en la hojita. ¡Es tu hermana re inteligente! Vamos. ¡Dale, espera, espera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero primero hay que preguntarle a Rosa para que no se preocupe. ¿Qué Rosa de qué? Rosa de lejos. Dale, vámonos. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Pero si me llegan a ver si ir al colegio... ¡Estás preciosa! ¡Eres fea! ¡Estás más linda que nunca! ¡Te lo ofrecio! ¡Basta! No me gusta que me molestes. No sé dónde está José. No sé dónde está. No sé dónde le pasa. No, no, nada. No sabés. Sabés muy bien, pero no me querés decir. No, no. Pero yo, yo te... No, claro. Vos sos un piola bárbaro. Tomá. Llevame esto a la cocina que yo voy a intentar hablar con... Con José. Chica, dale, dale, vamos. Carmen, dale, callate, dale. Yo no puedo creerlo de Kike con Constanza. Me parece un mal sueño. No, yo a mí siempre me pareció que ahí había algo. Y ahora me doy cuenta yo de que él siempre de repente se aparecía y se quería ir para arriba. ¿Está jodiendo usted? No, no. Ahí hay un poquito de polvo. No, perdón. Póntalo acá abajo. No, ¿cómo hay abajo de la esposa? Ay, si no se ve. ¿Sabes que yo me alegro? ¿Por qué? ¿Qué? Me pone contenta que vaya a ser papá. Porque así como lo ve usted, es la persona más buena e inocente del mundo. Lo que no sé si la otra se lo merece. Va a ser re buen, papá. Sí, pero lo primero que va a hacer es comerse la papilla del bebé. Bueno, chena de perfecto, ¿no? Qué raro que no están los chicos todavía. Están atrasando, ¿eh? Ves arriba. Vaya, vaya. A ver en qué anda. ¡Ay, Martín! No, la pongo abajo de la alforma porque nadie levanta la alforma. ¿Qué haces llegando tan tarde? ¿Vamos a llegar a cualquiera de los juzgados? Sí, estaba reunido con Ryder que estaba organizando la pelea con la tigresa. Uy, tenés que entrenar como loca. Pero yo le aviso una cosa, ¿eh? Esta vez le pienso ganar y usted prepárese. Porque va a ser el marido de la futura campeona mundial, la super gallo. Nena, me alcanza con ser el marido de la monita. ¿Y a mí qué le importa? Yo quería ir a Las Vegas. Bueno, foco entonces. Primero a la tigresa. Después a Las Vegas. Martín, Martín. ¿Qué pasó? ¿Los chicos? ¿Pasó algo con los chicos? No sé, no sé. No los encuentro por ningún lado. Ay, Dios. Métale pata, que si no Martín nos va a matar. ¿Por qué no nos llamamos? Así no se asusta. Porque no pasamos ni un teléfono público. Si se agarramos tu celular. ¿Qué te piensas de eso? Soy tonto. Lo hubieses llamado si tenía crédito. Ay, José, vos no pegaste una, ¿eh? ¡Oli, oli, oli, oli! ¡Oli! Estaban en el cementerio ustedes, ¿no? Sí. ¡Oy! ¿No le dije que estaban ahí? Sí. Bueno, vamos a ver si estarán normal. No es por mandarme la parte, pero me lo olí. Yo tengo mucha pay. Oye, yo sé que seguramente te jode que no te hayamos avisado. José, no me tenés que dar ninguna explicación. ¿Querían ir a ver a tu vieja al cementerio? Está perfecto. Che, me parece que estamos llegando tarde al juzgado, ¿no? Ahora lo voy a dar, ¿no? Que no quiero llegar tarde a mi futuro y a mi semana. ¡Cállate, revelación! A vos. ¿Para ya? ¿Y dónde estás, Martín? Faltaba firmar unos papeles. No seas impaciente, cococha. Te pareces a mí. ¿Qué me vuelve toda esta cosa del discurso legal, no? Mirá, yo estoy de muy mal humor porque casi me quiebro el cuello mientras estaba esperando a la jueza, en barla, parla. Yo me retorré, estaba rebabeada. Así que el chabón no podía sacar los ojos de mi escote asesino, porque si no se pudría todo. Eso que no me puse puyapo, porque si, ¿no? Ay, nada, me pongo a sacar. Ahora no me digas que se pudrió todo porque me caigo redonda acá mismo. Papi. Laura Fernández Quesada. ¡Ay, Martín! ¿Cuánto te quiero? Yo te quiero, nena. ¡Ay, mamá! ¡Ay, preciosa! ¡La foto, la foto, la foto! José Fernández Quesada. ¿Qué? No, no voy a llorar. No voy a llorar, está. ¡Grande peluca! ¡El tuyo! Y... ¡Chan, chan! Ana Fernández Quesada, pero... Dice el juez que te podemos decir, Coqui. ¿Estás contenta, Cococha? ¿Sí? A ver. ¡Qué linda! ¿Qué pasa? ¿Qué pedí para llegar a esto? Dale, anda a abrazar. ¡Venga, para acá! ¡Pare, para, para! ¡Traje cámara de fotos! ¡Este es un momento histórico! ¡Ven! A ver. ¡Chau! ¿Me sacas una foto? Y si vas a poner la cámara, te mato. ¡Vamos! 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 ¡Todos juntos! ¡Neneí!